Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la Secretaria de Vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y como saben, los jueves tenemos esta sesión de habilidades para la búsqueda de empleo y en esta ocasión están con nosotros. Fundación Paralife, estamos súper contentos, tenemos hoy a Francisco Fuentes con nosotros, que es quien nos dará la charla, pero además contamos con la presencia de Annette Castro, que es la directora de la Fundación Paralife y es quien nos va a presentar primero a la fundación y dará paso a la charla de Francisco. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad se los agradecemos y sobre todo gracias por la disposición, porque además déjenme decirles que habíamos planeado esta charla ya tiempo antes y tuvimos que posponerla por error nuestro, entonces quiero agradecerles enormemente que nos hayan aceptado otra fecha y estos cambios de última hora. Entonces Annette, Francisco, bienvenidos y antes de darle la palabra a Annette, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios justamente en la publicación de Facebook donde estamos transmitiendo en vivo y al final Francisco nos ayudará a contestar todas esas preguntas que nos dejen ahí. Entonces sin más voy a darle la palabra a Annette, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias Candy, buenas tardes a todos, gracias por esta oportunidad, estamos felices de poder transmitir y presentar a Fundación Paralife. Somos una fundación que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. Nuestra gran labor es la búsqueda constante de estudiantes o egresados con discapacidad para nosotros apoyarles en ese búsqueda de empleo. Así que nos va a encantar que quien nos esté escuchando que conozca a alguien con discapacidad, no importa en qué grado esté de la universidad, no importa cuál discapacidad tenga. Nosotros estamos para apoyarte, para juntos lograr esa inclusión laboral. Tenemos 13 años en la cual ha sido un trabajo pues entre todos, entre universidades, que hacemos una gran mancuerna con ellos, por eso estamos felices de estar con ustedes y buscando, repito, a esos estudiantes para encontrarles una muy buena empresa donde puedan incluirse logrando ese crecimiento profesional que todos buscamos. El día de hoy la plática va a estar enfocado en las habilidades para mejorar la búsqueda de empleo y tenemos pues a nuestro gran aliado Francisco Fuentes. Él es coordinador de profesión laboral, él es licenciado en filosofía y es un experto en el tema. Entonces nos va a encantar como comenta Candy, al final todas sus preguntas poderles dar esa respuesta y también tenemos un ejercicio que ojalá lo realicen como buen ejercicio para complementar la plática de hoy. Muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Adelante Francisco. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse, por estar aquí y bueno gracias a la UNAM por darnos este espacio y hacer un poquito este énfasis en estas habilidades. Nosotros en la fundación trabajamos en la inclusión laboral para personas con discapacidad, sin embargo la temática y estos temas, este marco teórico que les daremos a continuación, no solamente aplica a personas con discapacidad buscando empleo, ¿no? Aplica a todas las personas y seguramente va a ser muy interesante lo que nosotros les podamos brindar en este, en esta plática, ¿no? Primero que nada me gustaría remarcar la importancia, ¿no? De conocer que en algún momento todos vamos a buscar un trabajo, ¿no? En algún momento nosotros vamos a dejar de ser estudiantes y vamos a pasar justamente a esta etapa productiva de nuestra vida, ¿no? Por lo cual es muy importante conocernos a nosotros mismos para empezar a saber cómo yo me voy a presentar ante mi empleador, ¿no? Muchas veces pensamos quiénes somos y creemos saber quiénes somos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Sin embargo, esto es muy importante que lo tengamos en mente porque sabiendo nosotros quiénes somos, qué herramientas tenemos, qué experiencia hemos conseguido a lo largo de nuestra formación académica para poder mostrar, ¿no? Todo eso que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos aprendido y esto aplicarlo ya a una industria, ¿no? Aplicarlo a alguna, puede ser empresa, puede ser fundación, puede ser alguna organización o crear un emprendimiento, ¿no? Que actualmente pues también es una opción, ¿no? Para esto nosotros debemos de reconocernos, debemos de entender primero qué tenemos actualmente, quiénes somos, para dónde queremos ir y qué tenemos para trazar ese camino, ¿no? Eso es el primer paso que tenemos que tener en cuenta y posteriormente vamos a realizar ese dichoso currículum u hoja de vida, ¿no? También como se reconoce. Es un currículum de impacto donde yo muestre mis habilidades principales y a partir de eso, eso va a ser como mi carta de presentación, ¿no? Ya hablaremos a lo largo de la charla que es el currículum, qué elementos contiene, pero ese va a ser mi primer paso, ¿no? Y posteriormente saber que en algún momento voy a tener una entrevista, ¿no? Entonces saber cómo hablar, cómo presentarme, qué define como tal mi personalidad, qué define como tal mi perfil, para que la gente me pueda conocer y me pueda hacer ese espacio que nosotros estamos buscando, ¿no? Para esto en la entrevista tenemos que tener herramientas como la comunicación asertiva, ¿no? Como el autoconocimiento, como también un correcto equilibrio de nuestras emociones para realmente mostrar quiénes somos y que el reclutador se fije en nosotros, ¿no? Entonces esas van a ser las temáticas que vamos a estar tratando a lo largo de esta plática y principalmente el objetivo es darles a ustedes unas herramientas para que garanticemos que ese reclutador realmente les va a hablar. A lo mejor no podemos garantizar que los van a contratar, pero sí les garantizamos que los van a voltear a ver, ¿no? Entonces vamos a arrancar. Primero que nada, como ya dije, antes de arrancar un proceso de selección, antes de arrancar un proceso de reclutamiento, debemos de ser conscientes de esas cuestiones que nosotros llamamos fortalezas, ¿no? Llamamos fortalezas y llamamos debilidades, ¿no? ¿De qué me sirve saber de qué virtudes tengo, qué cualidades tengo y qué debilidades o qué áreas de oportunidad? Principalmente me sirve para situarme en una realidad, ¿no? Y poder trazar ese camino que quiero yo pues llegar, ¿no? Cuando empiece a buscar una oportunidad laboral, ¿no? Muchas veces las llamamos habilidades, las llamamos cualidades, virtudes, a veces estas mismas palabras empiezan a tomar diferentes sentidos, ¿no? Nosotros cuando estamos estudiando, pues estamos generando nuevos conocimientos, nuevas habilidades y aquí en un ámbito ya de reclutamiento y selección las vamos a llamar competencias, ¿no? ¿Qué competencias tengo? Es igual a decir qué habilidades tengo, qué experiencia he tenido a nivel académico y qué he hecho yo a nivel proyectos, a nivel trabajo en equipo, a nivel trabajo institucional para que este mismo, esta misma experiencia yo la pueda marcar en mi currículum vital, ¿no? Conociendo estas habilidades, obviamente a lo largo de nuestra vida estudiantil es a veces mucho el bagaje que logramos tener durante la universidad, ¿no? Y debemos de seleccionar qué es lo que vamos a remarcar o en qué nos vamos a enfocar para que el reclutador valore el perfil que yo tengo. No vas a poner todas tus habilidades siempre, ¿no? Porque va a haber diferentes enfoques, ¿no? Dependiendo la empresa, dependiendo hacia dónde quieras trazar ese camino, es cómo vas a ir estructurando este currículum. Ahora bien, las áreas de oportunidad o debilidades son aquellas palabras o son aquellas ideas que debemos también tener muy conscientes de que nos cuesta trabajo alguna situación, ¿no? alguna situación en el sentido de poder implementar algunos proyectos que nos cuesta trabajo o también en el sentido también de que nos cuesta algún área de estudio trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor estudiamos informática, pero nos cuesta trabajo el tema de lenguajes de programación, ¿no? O el tema de soporte de redes o algunos temas a nivel técnico que todavía no hemos manejado. Eso podría ser un área de oportunidad porque la hemos detectado y sabemos que podamos trabajarla, ¿no? Una vez que nosotros conocemos estas dos áreas, tanto competencias como áreas de oportunidad, podemos garantizar que el reclutador lo va a hacer de una manera más sencilla. Ya no tiene que trazar ese camino de conocerte o de poder empezar a romper el hielo, ¿no? Con esas preguntas incisivas que tú ya traes evaluadas o tú ya traes conscientes, ¿no? Entonces adelantas muchos pasos en ese sentido y el reclutador se va a fijar en aquellos puntos que a él le interesa que cubras para cubrir esa vacante a la cual estás buscando, ¿no? En este sentido, remarco la importancia de conocer estas dos partes, habilidades, cualidades, competencias en general, áreas de oportunidad y una vez que tengas esto, ya estás listo para empezar a trazar la estructura de tu currículum, ¿no? En este sentido, el currículum va a ser la estructura que en papel vas a hacer, vas a hacer tú en papel, digamos, que va a ser tu carta de presentación y a partir de esa carta de presentación va el reclutador a tomar esa decisión, ¿no? Sí, seguir con el proceso o declinarlo una vez que revisa tu currículum. Recordemos que los reclutadores recibimos a lo largo de nuestra vida muchísimos currículums. Entonces, tenemos que garantizar que tu currículum tenga una estructura muy ordenada, muy enfocada a la vacante que estás postulando, porque si no es así, el reclutador nada más de leer las primeras líneas posiblemente decline, ¿no? Decline tu postulación. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer un buen currículum o un currículum de impacto? Principalmente, recordemos que el currículum es como un rompecabezas, ¿no? Entonces, vamos a armar este rompecabezas con las piezas más fundamentales que nos permiten construir quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos y qué queremos? Esas dos preguntas van a ser las guías para que el reclutador nos tome en cuenta y que esté muy enfocado a la empresa a la cual vamos a postular, ¿no? Cada nueva vacante que nosotros postulemos debemos reestructurar nuestro currículum porque no es lo mismo que yo postule a una empresa financiera a que yo postule a una empresa de seguros, por ejemplo, ¿no? Entonces, el enfoque va a cambiar, los objetivos que tengo en esa posición van a cambiar y si yo desde el nombre del archivo o desde el nombre del currículum hablando, por ejemplo, de un currículum electrónico, ustedes me llega, me mandan un correo con su currículum, si yo veo que el nombre del archivo dice Currículum Diego 2016 y estamos en el 2020, pues ya desde ahí me está diciendo muchas cosas, ¿no? Me está diciendo que no lo actualizaron, me está diciendo que a lo mejor no pusiste cuidado en ese detalle y de manera inconsciente yo me estoy dando cuenta que tanto cuidado le estás poniendo a estos procesos, ¿no? Entonces, tener cuidado y saber que a cada nueva vacante que yo postule vamos a reestructurar el currículum para que esté encuadrado a esa vacante, ¿no? Ahora, los títulos, ¿qué títulos lleva este currículum? Principalmente es importante poner tus datos personales, ¿no? Pero antes de los datos personales recordamos que hay un elemento visual que es la foto, ¿no? La foto hay un debate por ahí que si le pongo foto o no le pongo foto y bueno, esto varía. La recomendación desde nuestra perspectiva es que pongas foto, ¿no? porque es más fácil para el reclutador recordarte, ¿no? Y cuando estés revisando ese proceso de selección, cuando vea tu foto, pues es posible que te recuerde con mayor facilidad. Unas personas dicen que si es empresa gubernamental no pongas foto, ¿no? Que si es empresa privada sí la pongas o viceversa, ¿no? Entonces, ahí va a depender de cada uno de nosotros. La recomendación general es que sí la pongas, pero si no la ponen no es un requisito indispensable, ¿no? Entonces, la foto sí nos ayuda pero no es una obligación que siempre vas a tener que poner la foto. Entonces, teniendo esto claro, ya tienes como el primer identificador de tu currículum que sería tu foto. Si no pones foto, el primer detalle que pondrías es tu nombre, ¿no? Aquí la recomendación que les doy es a lo mejor puedes poner todo tu nombre, nombre completo, si tienes dos nombres y tus apellidos, o puedes poner tu primer nombre y tu primer apellido, ¿no? Esto como estrategia de que cuando llegues a la entrevista el reclutador te pueda preguntar tu nombre completo, ¿no? Y esto también sirva como parte de ese hielo que se rompe cuando es la primera entrevista o el primer contacto ya más físico con el reclutador o en este caso por la crisis pues a lo mejor sería una entrevista virtual, pero aprovecharías para hacer esa pregunta, ¿cuál es tu nombre completo, ¿no? Entonces ahí en el currículum lo puedes poner completo o lo puedes poner parcial, ¿no? Ahí no pasa nada, el chiste es que te identifiquen de manera formal y de esta manera sepan de quién se trata ese currículum, ¿no? A lo mejor no me van a creer pero he recibido currículum sin nombre, ¿no? Se les olvida ponerle el nombre. Entonces es muy importante porque al final si yo no tengo el nombre pues se va directamente a la basura porque no sé ni de quién se trata, ¿no? A veces también se les olvida poner esos datos de contacto pero vamos a abordar eso ahorita con más detalle. Ahora, estos datos personales, el nombre parcial es la recomendación que les doy, ¿no? Luego, vamos a poner el último grado de estudios, ¿no? El último grado de estudios no solamente de manera genérica, es decir, si yo pongo soy licenciado en matemáticas aplicadas y luego, ¿no? La recomendación es que me digan soy licenciado en matemáticas aplicadas con enfoque en y me expliquen brevemente con dos, tres palabras o dos líneas por mucho en qué es su enfoque, ¿no? Porque si nada más me dicen soy licenciado en psicología o soy licenciado en física, pues no me sirve mucho porque la carrera es muy genérica, no sé en qué enfoque se están especializando o qué les gusta a ustedes, ¿no? Entonces, la recomendación poner último grado de estudios con enfoque en, ¿no? Licenciado en filosofía con especialidad o con enfoque en y ahí explicar brevemente cuál es su trayectoria, cuáles son sus gustos o cuál es lo que ustedes se proyectan en esta empresa a la cual se están postulando, ¿no? Aquí viene otro dato, ¿no? El RFC, la fecha de nacimiento y estos datos son opcionales, ¿no? Estos datos pueden ser que los pongan o puede ser que decidan no ponerlos y no pasa nada, ¿no? A veces muchas personas todavía siguen poniendo como datos innecesarios, ¿no? Como lo es esta fecha de nacimiento, el RFC, el CURP, también la la parte de su domicilio ahorita en este actualidad no es tan recomendable poner estos datos porque recordemos que el currículum es un documento muy breve, entonces entre menos información innecesaria pongamos más espacio tenemos nosotros de explicar quiénes somos, cuáles son nuestras competencias y por qué queremos estar ahí, ¿no? Entonces, la recomendación es no poner la dirección completa actual, ¿no? Actualmente no se pone calle, número, colonia, delegación, alcaldía, porque al final una por seguridad, ¿no? Y otra porque a lo mejor eso también puede ser parte de que el reclutador diga, no, le queda muy lejos del trabajo, mejor declino esa postulación. Entonces, la recomendación es no poner dirección completa. ¿Qué se pone? Se puede poner únicamente la alcaldía y con eso ya más o menos le das una idea del reclutador dónde estás, en qué zona vives, ¿no? Entonces, ya no le das información específica, pero puedes saber más o menos de dónde está, es ubicado ese candidato, ¿no? Porque también por políticas de algunas empresas no pueden aceptar a gente que viva más, más lejos, ¿no? Por productividad más que nada, ¿no? Entonces, la recomendación aquí es solamente poner código, este, no, nada más alcaldía sin código postal. A veces también es conveniente poner código postal, pero en realidad esto es opcional, ¿no? Lo que sí es, sería como más necesario, sería la alcaldía de la cual estamos hablando y en dado caso que estén viviendo en algún estado de la república, pues igual ubicar a lo mejor el estado y el municipio del cual están, donde están viviendo, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ya el reclutador podrá saber su ubicación, ¿no? Ahora, datos de contacto, los datos de contacto son lo más importante, como ya les había dicho, a veces la gente se olvida poner su correo o su teléfono y el currículum puede estar genial, pero al final si yo no tengo manera de contactar al candidato, pues ese es un currículum perdido, porque no tiene, no tiene forma, ¿no? de poder retroalimentar a ese candidato y seguir con el proceso. El correo electrónico es lo más importante en cuanto a procesos de selección, ¿no? Un correo electrónico va como primero o recordar que los correos electrónicos deben de ser formales, deben de definirte a ti como persona, a lo mejor puede ser tu nombre, a lo mejor puede ser un seudónimo, pero que no sea risible o que no sea muy infantil, porque al final está reflejando quién tú eres, ¿no? Entonces, recordemos esa formalidad y lo que queremos mostrarle a la empresa, ¿no? Quiénes somos y que el correo electrónico va a ser como una vía de contacto demasiado directa, ¿no? Tiene que ser formal, tiene que ser funcional y no tiene que causar risa o asombro, ¿no? Porque también hay algunos correos que tienen como más ideas o palabras raras o palabras que podrían malinterpretarse. Entonces, correo formal, los teléfonos, ¿no? Teléfonos puede ser tu celular, puede ser teléfono de casa y si vas a dar el teléfono de tu casa, avisar en tu casa que posiblemente recibas una llamada de algún trabajo, ¿no? Porque muchas veces es por la inseguridad o por cuestiones, ¿no? De quien contesta el teléfono en casa, pues, genera cierta desconfianza, ¿no? Que pregunten por una persona y no se sabe por qué sabe los datos o por qué está llamando. Entonces, y tú como candidato, informarle a tu familia o informar en tu casa o informar el teléfono local que estés dando, que posiblemente recibas una llamada de trabajo y que, bueno, tomen los datos en dado caso que tú no puedas tomar la llamada. Una, que tomen qué empresa es, para qué vacante es y algún teléfono donde tú te puedas reportar y puedas darle seguimiento a este proceso de reclutamiento, ¿no? en este sentido el teléfono va a ser muy importante porque cuando haces el primer filtro como reclutador generalmente llamas al celular, ¿no? Pero si no tienes celular pues llamarías al teléfono que te deje y ese es el punto decisivo porque yo leyendo tu currículum voy a saber si te llamo o no te llamo, ¿no? Entonces, en este sentido si ya te llamaron ya avanzaste un paso más, ¿no? Y saber o tener como preparadas algunas preguntas que te van a hacer en esa llamada, ¿no? Como por ejemplo ¿por qué o cómo te enteraste la vacante? Porque si me preguntan eso y yo ni siquiera me acuerdo de qué vacante me están hablando pues también genera como ahí desconfianza al reclutador como diciendo pues no sabe ni siquiera de qué de qué está hablando, ¿no? A lo mejor me postulo a 10 vacantes y ya ni siquiera me acuerdo de cuáles vacantes me postulé, ¿no? Entonces tener muy en cuenta cuáles son los procesos a los cuales he aplicado y preguntar primero que nada en la llamada generalmente se presenta, ¿no? Soy Francisco Fuentes hablo de tal empresa y ya una vez que te digan hablo de tal empresa pues en tu mente automáticamente tú tendrías que saber de qué vacante te están hablando, ¿no? una vez que tienes como esta llamada, ¿no? Va a ser como de confirmación, ¿no? Te van a preguntar algunos datos tuyos, algunos datos de tu experiencia académica o profesional y a lo mejor te dan una cita para que tengan ya una entrevista más enfocada al perfil del puesto que está buscando la empresa, ¿no? En este caso a lo mejor por la situación actual, la situación sanitaria, pues no va a ser una entrevista presencial, puede ser una entrevista virtual por videollamada y en este caso va a aplicar lo mismo, ¿no? Va a ser parte de esta entrevista. Ahora, en los títulos de tu currículum vas a tener diferentes tipos de diseños, ¿no? El diseño va a tener que estar enfocado al perfil que tú tienes. A lo mejor va a ser un diseño creativo, a lo mejor va a ser un diseño más formal y esto también no solamente te va a definir a ti, vas a intentar que a la empresa donde vas a postular aplique, ¿no? O sea, no vas a poder mandar un currículum muy creativo a un banco donde los procesos son muy formales, ¿no? Los procesos van a ser pues no tan no tan extravagantes o no tan fuera de ciertos ciertas estructuras. Entonces, debes de cuidar eso, ¿no? Que sí te defina a ti, pero que no se salga de la cultura o del del imaginario que tiene la empresa a la cual vas a postular, ¿no? ¿Por qué? Porque de inicio nada más de ver tu diseño a lo mejor el reclutador te declina ni siquiera leyendo lo que tiene adentro de tu currículum. Entonces, hay varios diseños como podrán ver en la presentación, pero tú vas a elegir el más adecuado de acuerdo a ti y de acuerdo a la postulación que vas a realizar, ¿no? Ahora, aplicando un poquito más el énfasis en el currículum, en el cuerpo del currículum, vas a tener que poner después de tus datos generales, ¿no? Después de tu nombre, de tu último grado de estudios, de tus datos de contacto, vas a poner un objetivo, ¿no? El objetivo, generalmente, yo como reclutador les puedo comentar que generalmente lo que hacen las personas es copiar un objetivo de internet y decir, soy una persona confiable, soy una persona honesta que quiera aprovechar una oportunidad en una empresa que me permita desarrollar mis conocimientos, ¿no? Eso ya hasta me lo sé de memoria. Entonces, no me pongan esos objetivos porque al final no me sirven de nada. Lo que yo quiero saber en el objetivo es qué vas a hacer tú en este puesto de trabajo, ¿no? En esta empresa a la cual estás postulando, ¿no? Entonces, el objetivo, no me pongan objetivos genéricos de aprovechar la oportunidad para aplicar mis conocimientos y desarrollarme porque eso ya me lo sé, sino lo que quiero es que me digan qué haces tú o qué vas a hacer tú o qué me propones tú desde tus conocimientos, desde tu persona para que yo pueda considerarte en esta empresa, ¿no? En este sentido, no me pongan el mismo objetivo para todos sus currículums. Lo van a tener que modificar de acuerdo a la empresa a la cual vayamos a postular y también cuidar esos títulos, ¿no? Del archivo. Desde el título del archivo, desde los metadatos, yo me puedo dar cuenta si lo actualizaste o si ya me lo mandaste y tu currículum lo guardaste por última vez en el 2017, pues ya, ya me empieza a dar mucha información, ¿no? Ahora, en este nuevo área del currículum, ¿no? que tiene que ver más con tu experiencia, lo que vamos a hacer principalmente es remarcar, ¿no? Remarcar como las cosas más importantes que hayas vivido, ¿no? En tu experiencia laboral para resumirla en tres cosas, ¿no? Principalmente, ¿qué es lo que hiciste? Ponerlo de manera cronológica, es decir, ubicar en tiempo y espacio desde cuándo, de cuándo a cuándo estuviste en tal empresa, qué funciones realizaste y qué objetivos o qué logros tuviste en ese tiempo, ¿no? Con esto, con este orden, yo me puedo dar cuenta mucho cuál fue, ¿no? Cuál fue tu experiencia. Ahí no me pongas el por qué saliste o el, el explicaciones como muy, muy detalladas porque no me dejas nada para la entrevista, ¿no? Entonces, recuerda nada más cómo poner tus logros, tus funciones y de qué fecha a qué fecha fue esa, esa experiencia, ¿no? Trata de ser lo más honesto posible porque si no me cuadran tus fechas en la entrevista, ten por seguro que te voy a preguntar, ¿no? Y de tal año, tal año, ¿qué hiciste, ¿no? O también en ese sentido, si no me pusiste ninguna fecha, voy a ser más incisivo en la entrevista en que me expliques el por qué saliste de tus otros trabajos o cuáles fueron como tus, tus objetivos para declinar ese trabajo o para cambiarte de trabajo, ¿no? En, en este, en este sentido también en los logros que pongas en cada uno de tus trabajos, a lo mejor en algún trabajo no tuviste como muy notables actividades o algunos logros en específico que eso es pues bastante relativo porque siempre, siempre en cualquier trabajo tienes alguna responsabilidad, ¿no? Entonces trata de remarcar algo que hayas conseguido durante ese tiempo en el, en el trabajo que tuviste, ¿no? y ahora hablando de la experiencia académica, ¿no? La experiencia académica también va a ser muy importante si tú no has trabajado nunca, ¿no? Si tú nunca has trabajado, eres recién egresado y te preguntas, oye, yo nunca he trabajado, ¿qué voy a poner en mi currículum? Pues vas a poner sobre todo las experiencias que hayas tenido a nivel académico, ¿no? A lo mejor diste una ponencia, a lo mejor hiciste un proyecto, a lo mejor ganaste algunos concursos, o tuviste alguna exposición en alguna materia que, pues fue exitosa o fue innovadora, entonces todo eso lo vas a poner en tu currículum cuando no tienes ninguna experiencia laboral, ¿no? Con esto lo que quiero saber yo como reclutador no es pues qué has hecho o qué logros has tenido, sino más bien cuál ha sido tu trayectoria en ese sentido, de manera académica y en la empresa hacia donde yo te podría empezar a jalar para que tú igual puedas aplicar esos conocimientos que ya adquiriste durante tu preparación académica, ¿no? Igualmente que la experiencia laboral se sugiere que expliques en estos tres niveles, ¿no? La experiencia, los logros que has tenido y en las fechas donde fueron, ¿no? Y bueno, si tienes alguna ponencia explicar más o menos, fue una ponencia al seminario tal, en la facultad tal, en la universidad tal, ¿no? ¿Para qué? Para que este currículum no esté como muy al aire, de una ponencia de juegos infantiles, pero no sé ni en dónde, ni en qué, ni en qué contexto y bueno, eso también ayuda bastante a encuadrarte a ti en qué perfil estás presentando, ¿no? recordar que no podemos tener muchísimos datos, entonces ser lo más breve posible para poder comentar los datos más importantes y si consideras que algo lo puedes quitar una vez que has terminado como el currículum, pues quítalo, ¿no? O sea, porque es más legible o es más entendible un currículum breve que mucha información que a veces no sabemos organizar, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente sección o el siguiente título de tu currículum, ¿no? Ya, ya pusimos nuestros datos generales, ya pusimos nuestra experiencia tanto académica como laboral, ya pusimos, ¿no? Esa, esa trayectoria que hemos tenido y los objetivos que queremos conseguir. Ahora, el siguiente sección, la siguiente sección es las habilidades o las competencias que nosotros hemos tenido, ¿no? En este caso, le podemos poner como conocimientos generales, como habilidades, como competencias, ¿no? Dependiendo las, el contenido que vayamos a poner, ¿no? Lo que debemos de hacer es principalmente las certificaciones, los cursos que nosotros que nosotros tenemos, ¿no? Si tenemos un idioma certificado, si tenemos también, ¿no? Algún curso de alguna materiana específico, ¿no? Ustedes que son facultad de ciencia, pues generalmente no tienen seminarios o tienen concursos, eso también lo podemos poner aquí. Ojo, algo muy importante, si tú diste la ponencia, la pones, ¿no? Pero si tú participaste en 40 ponencias pero nada más fuiste y te sentaste y fuiste oyente o fuiste auditorio, no me la pongas, ¿no? Al final de cuentas, pues muchísima gente, podemos ir a ponencias, podemos ir a seminarios y sí, sí aprendemos, ¿no? Sí podemos generar más contenido o más conocimiento, pero no la diste tú, ¿no? Entonces, si no la diste tú, no es necesario que me la pongas en el currículum. Las cosas que tienes que poner en esta sección va a ser certificaciones, ¿no? Que tengas documentos que acrediten que hiciste un curso que se llama y ya pones el nombre, que lo impartió tal institución o tal maestro y que tuvo una duración o tuvo un número de horas y esa va a ser la información que nosotros necesitamos poner en nuestro currículum. ¿no? También va a ser muy importante el poner fechas o poner como de manera cronológica cuándo fue esto, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a lo mejor va a ser una persona que tiene ya mucha experiencia y esta certificación pues fue cuando tenía 20 años y resulta que ahora tiene 35, ¿no? Entonces, yo de manera cronológica me puedo dar cuenta ese desarrollo que ha tenido, ¿no? A lo mejor tuvo una certificación a esta edad, luego se certificó dos años después o luego le dio continuidad o no le dio continuidad. Entonces, las fechas, recuerden, es muy importante y es parte de la estructura que le damos a nuestro currículum. aquí lo mismo, podemos mencionar los conocimientos técnicos que nosotros poseamos, ¿no? Por ejemplo, el manejo de idiomas, manejo de lenguajes de programación, el manejo de alguna maquinaria en específico, ¿no? ¿Para qué? Para que el reclutador pues sepa directamente a nivel técnico que nosotros sabemos manejar, ¿no? Entonces, aquí se pone esta información, ¿no? Y finalmente, reconocimientos, premios o cuestiones ya más enfocadas a la parte de investigación o la parte académica que no solamente es como una certificación o un curso, ¿no? Sino más bien hice un proyecto y me reconocieron por hacer ese proyecto. Entonces, a eso se refiere esta sección, ¿no? Ahora, ya hablamos como de lo que tenemos que tener, ¿no? Lo bueno en cierto sentido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar, no? Hay cosas que de manera inconsciente o de manera cultural hemos seguido haciendo, ¿no? Que es, por ejemplo, agarrar plantillas de internet, tomar ese diseño y ponerle mis datos, ¿no? Y generalmente, pues, es lo que la gran mayoría de estudiantes ha hecho, ¿no? Y como ya comentamos, pues, esto no me está generando un currículum apegado a mi perfil y apegado a lo que estoy buscando. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, sí, enfocarnos en un diseño que a mí me identifique y que también identifique a la vacante a la cual nosotros estamos postulando, ¿no? También evitar errores de ortografía, ¿no? Darse un tiempo, darse un tiempo para realizar este currículum y no solamente hacerlo por hacerlo, ¿no? Sino tomarse un tiempo que nos permita reflexionar qué sí voy a poner, qué quito y encuadrar el objetivo que voy a poner de acuerdo a la vacante a la cual estoy postulando, ¿no? La información desactualizada, ¿no? También es muy frecuente que nos pongan no sé, cuestiones también de certificaciones que caducan, ¿no? Y resulta que tiene el TOEFL y lo hizo en el 2016, ¿no? Y el TOEFL como ustedes saben pues tiene una una validez o una esa certificación del inglés nada más te dura dos años. Entonces si me la la hiciste en el 2016 y estamos en 2020 pues ya no ya no me sirve que me la pongas. Entonces eso forma parte de una información desactualizada, ¿no? Y tu teléfono si lo cambiaste y yo te llamo y dice este teléfono no existe o está temporalmente suspendido pues también, ¿no? Genera mala experiencia para el reclutador que ni siquiera te diste la molestia de actualizar tus datos de contacto, ¿no? Y tu dirección o tu zona pues eso no influye tanto porque al final es un supuesto, ¿no? Yo supongo que estás viviendo ahí y ya conforme avancen los procesos voy a validar que realmente vivas ahí, ¿no? Pero lo más importante es el apego a las fechas de manera cronológica y que tu información sobre todo de contacto y tu información de certificaciones esté actualizada y sea veraz, ¿no? De alguna manera yo siempre me voy a dar cuenta si lo que estás poniendo en tu currículum es verdad o me pusiste algo que no es verdad, ¿no? Bien, ¿no? Ya tenemos la cita. Ya nos nos hablaron, ya vieron nuestro currículum y ya estamos en el siguiente paso, ¿no? Ya nos citaron a alguna entrevista o nos dijeron conéctate en tal liga a las cuatro de la tarde, ¿no? Entonces, aquí recordemos que vamos a tener un proceso muy, muy especial, ¿no? Y del cual depende si te quedas en la vacante o te declinan, ¿no? Entonces, ya pasamos como por una primera etapa que fue como tal hacer nuestra carta de presentación que es nuestro currículum. Ya pasamos el primer filtro que el reclutador lo vio, le llamó la atención y nos llamó, ¿no? En esa llamada nos preguntaron ciertas cosas y supimos contestar, supimos de qué vacante nos estaban hablando y le generamos como esa intriga al reclutador para que pues siguiera con ese proceso, ¿no? Ya tenemos como esos pasos avanzados. Cuando llegamos a esta etapa de la entrevista lo que nosotros necesitamos hacer es empezar a preparar este proceso, ¿no? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿No? Y es mucho lo que la gente empieza como a divagar o a ponerse nervioso y bueno, no, aquí lo que les recomiendo es que estén lo más tranquilos posibles y que no se pongan nerviosos, ¿no? Es un proceso por el cual todos pasamos y que al final va a ser un proceso más, ¿no? O sea, es un proceso importante, ¿no? O sea, no lo podemos tomar a la ligera, sin embargo, que no nos agobie tanto porque al final pues es una breve entrevista la cual quiere determinar que realmente seamos el candidato que está buscando la empresa, ¿no? recordemos la importancia de la puntualidad, ¿no? Sea de manera virtual que es más importante, si tú eres impuntual en una cita virtual, pues habla peor de ti que en una entrevista física, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pues no te tuviste que desplazar, a lo mejor puedes tener algunos detalles, ¿no? de internet, de la luz o de algún tipo de detalles de ese tipo, pero debiste haber considerado en esa llamada que te hizo el reclutador o el correo y bueno, si tienes algún detalle, algún percance de esta naturaleza, avisar, ¿no? Es decir, oye, se me fue la luz, se me fue el internet para que el reclutador tenga conciencia de que si te interesa la vacante pero tuviste algún accidente o algún evento no esperado, ¿no? Si es física, si es física la entrevista, igual, recuerda que la puntualidad es muy importante, ¿no? Se recomienda que llegues 15 minutos antes como mínimo para que te puedas dar el tiempo de respirar, el tiempo de peinarte, el tiempo como de arreglar algunos detalles de tu aspecto físico y que estés listo para esta entrevista, ¿no? No llegues cinco minutos antes donde llegas corriendo, ¿no? Llegas sudando y al final pues eso refleja parte de tu personalidad, ¿no? Entonces siempre trata de llegar entre 20 y 15 minutos antes para que tengas ese tiempo para ti y a partir de eso te dé tiempo a relajar, te dé tiempo a estructurar tu mente y saber algunas preguntas ya tener como pensadas tus respuestas, ¿no? tu seguridad forma parte muy importante del éxito de la entrevista, ¿no? Si tú estás cohibido, si tú estás temeroso de que te va a preguntar, tu postura dice que tienes miedo o que eres una persona insegura, pues eso ya dice muchas cosas de ti, ¿no? Entonces muestra seguridad, siéntate derecho, ¿no? Mira siempre de frente a los ojos para que el reclutador tome en cuenta esos detalles, ¿no? Esos detalles de ti y que no, que no, tu cuerpo no hable por sí mismo. Tú controla tu cuerpo, siéntate derecho, con los brazos en una posición abierta, no cruces los brazos y trata de siempre ser breve, pero conciso en lo que te pregunta, ¿no? En el saludo, trate de igual saludar de manera firme, generalmente lo que siempre debes de hacer es presentarte con tu nombre, ¿no? Buenas tardes, soy Francisco Fuentes y yo no sé, mucho gusto o algún detalle de ese tipo, ¿no? Y siéntete seguro, lleva preguntas preparadas como pensadas algunas virtudes, algunas áreas de oportunidad que tienes y enfócate en mostrar esa mejor versión de ti mismo, ¿no? Ahora, vamos a dejarles una tarea, ¿no? Para que puedan sacarle un poquito de provecho práctico a esta charla, ¿no? Y vamos a tomar como base una estrategia que se llama el elevator pitch, ¿no? Que tiene que ver con que tú en una empresa que quieres trabajar, que deseas trabajar, te encuentras al director general en el elevador, ¿no? Y tienes ese transcurso de elevador, ¿no? Ese transcurso de la planta baja al piso 9, por ejemplo, que es un tiempo que es un tiempo considerablemente corto para decirle alguna cosa que el director general te pueda tener, ¿no? Te pueda considerar dentro de su empresa, ¿no? Entonces, en este trayecto de elevador le tienes que decir quién eres tú, qué quieres y qué haces o por qué necesitarías estar en esa empresa, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a dejarles esa tarea, ¿no? De que puedan pensar en unos, en menos de 60 segundos qué le diría a ese director general para que les pueda hacer una entrevista o que les pueda dar una entrevista y ustedes puedan presentarse a trabajar a esa empresa tan deseada, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿no? Ya que tenemos como tal las cuestiones más primordiales del currículum, de la entrevista, del elevator pitch, vamos a tener las siguientes recomendaciones, ¿no? En el sentido de sentirte seguro, de conocerte, ¿no? De tener una actitud de servicio, la inteligencia emocional va a ser parte fundamental de garantizar que tu perfil esté equilibrado, ¿no? Que no eres una persona que se va o que, o que trasciende ciertos límites, sino más bien es una persona que equilibra sus emociones y que se conoce a sí mismo, ¿no? Y en este sentido voy a pedirles que de manera responsable o de manera como tarea puedan elaborar este elevator pitch, ¿no? Y que sueñen, ¿no? Que sueñen en qué empresa les gustaría estar o en qué emprendimiento, en qué universidad o dónde quisieran estar trabajando y que lleguen con la persona con más alto rango de ese lugar y le planteen eso, ¿no? En menos de 60 segundos que se presentan quién es, quiénes son ustedes, qué quieren y qué pueden darle a esa empresa o a ese lugar donde quieren empezar a trabajar. Finalmente, les puedo comentar como conclusión, ¿no? que va a ser muy importante contar con estos pasos, ¿no? El autoconocimiento, el autoconocimiento va a ser fundamental, ¿no? Para saber dónde estamos, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde queremos ir y en este sentido considerar qué herramientas o qué competencias tengo para trazar esa ruta hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? En el sentido de esa ruta me refiero en qué quieres hacer, ¿no? Y para qué quieres hacer lo que quieres hacer, ¿no? En ese sentido, en ese orden de ideas es como un GPS, ¿no? Un GPS muchas veces la gente piensa que pues funciona siempre con un destino, ¿no? pero no solamente funciona con un destino, sino siempre tiene que tener un punto de referencia, o sea, dónde está ubicado para poder trazar la mejor ruta, ¿no? Entonces, en esa analogía podemos tener lo mismo, ¿no? O sea, ubicar dónde estamos parados, ubicar qué ruta vamos a seguir y ubicar también el destino hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y en este sentido también cuando hablo del GPS vas a tener que ser realista con lo que tienes, ¿no? A lo mejor yo puedo, yo quiero trabajar en una empresa súper especial pero todavía no tengo los conocimientos o la experiencia que me piden, ¿no? Por lo cual no voy a frustrarme por no cumplir ese sueño pero sí voy a ser realista con lo que actualmente tengo, ¿no? No me voy a frustrar, ¿no? Y lo remarco en este sentido porque lo que queremos es que persigas tu sueño, ¿no? Que persigas y seas persistente. Si se ve bastante complicado el panorama, ¿no? No declines, ¿no? Tienes que seguir preparándote, tienes que seguir aprendiendo más, ¿no? Para que en algún momento puedas llegar a poder tener esa oportunidad tan soñada, ¿no? Una vez que tienes la entrevista, ¿no? La entrevista que ya es como más directa con la empresa, con el reclutador o incluso con quien sería tu jefe, muestra la versión de ti mismo, no finjas, ¿no? No finjas porque al final si tú tratas de engañar al reclutador, a tu jefe directo, en algún momento se va a dar cuenta de quién eres en realidad. Y esto en lugar de ayudarte pues te va a perjudicar, ¿no? Y a lo mejor de manera emocional también podrás ser demasiado cansado, ¿no? Y una vez contratado lo más importante es que te hagas notar, ¿no? No solamente se trata de conseguir el empleo sino de permanecer en el empleo y de crecer de manera profesional y de manera personal, ¿no? Ahora finalmente les voy a compartir un pequeño video donde retrata una experiencia muy importante, ¿no? a ver. Hola, ¿qué les parece que terminando el video ahora sí podamos escuchar todas sus, o leer todas las preguntas y comentarios que tengan al respecto? Muchas gracias. El día de la marmota surgió y no te paras a pensar Buenas tardes, ¿cómo te llaman? Alba. Alba, yo me llamo Silvia. ¿A qué te dedicas? Soy directora de marketing global. Jurista en instituciones penitenciarias. Soy auxiliar administrativo. Soy empleado de banca. Hostelería, tienda de ropa. Consultor informático. De rebote, pero informativo. ¿Y en qué consiste tu trabajo? En informar de la situación penitenciaria de los internos. ¿Y qué estudiaste para llegar a ese puesto? Estudié un montón de cosas, pero no he terminado ninguna. Ninguna. Estudiar, estudié trabajo social. ¿Y por qué no te dedicaste a lo que habías estudiado? Porque necesitaba un poco empezar a vivir. Y al terminar el máster me ofrecié un puesto en Londres y a los cuatro años me destinan a Singapur. ¿Y cuántos años llevas trabajando en la empresa? Casi la mitad de mi vida en algo que no me acaba de llenar. Sí, se puede decir que estoy bien. Me apasiona mi trabajo. Estás muy motivada con el trabajo. Bueno. No es vocacional ese trabajo. Simplemente lo tengo porque surgió. Es el día de la marmota. Y no te paras a pensar qué es lo que te apetece o qué no, sino simplemente al menos yo me he ido dejando llevar. Querría haber tomado yo más mis propias decisiones. ¿Y qué trabajo sería el que te motivara a ti a levantarte cada día? A mí ser maestra. ¿Y por qué no luchaste por seguir por ese camino? Pues por miedo, supongo. A romper un poco las convenciones, lo que se supone que tienes que ser. Ese miedo hace que todos los días estés en tu área de confort. Te he seguido un plan estándar, un plan A. Yo creo que hay un sentimiento de responsabilidad desde que empecé la carrera que al final te imposibilita tener otras esferas de la vida. Y en tu trabajo tú decides quién sale en libertad, ¿verdad? Soy una de las que decido, sí. ¿Y quién decide sobre tu vida? Yo, se supone. Hay preguntas que es mejor no hacérselas. ¿Por qué? Porque duelen. ¿Y a día de hoy qué echas de menos en tu vida? Hombre, primero formar una familia. Ser la mamá ejecutiva pero de tres niños que van detrás del coche y llegamos tarde al cole. ¿Tu domingo por la tarde con quién estás? Es... Sí. Es eso. ¿Y cuando tú vuelves a casa le cuentas a tu hijo sobre tu trabajo? Prefiero no contarle nada si no tengo nada positivo que contar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que no me he parado nunca a pensar qué quiero hacer. He dejado mi vida un poco a ver qué pasa. Entonces, tampoco sabrás quién eres. ¿Tú eres tú? Supongo que no. ¿Y quién te gustaría ser? Me gustaría llegar a ser yo que creo que yo todavía en mi vida no soy yo. Llego a casa sin... No es lo que quiero, no estoy bien, pero si lo hace todo el mundo es porque no debe ser tan fácil cambiar. Te voy a enseñar una cosa. No pones nada. No pones nada. ¿Quién es? ¿No lo reconoces? No. Ese chico hace diez años decidió tomar las riendas de su vida. ¿No te suena lunar? Soy yo. ¿En serio? Sí. Más mía. ¿Y los ojos y los míos? Los mismos. Joder. Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando lo consigues. Joder. Ah, no puedo parar. ¿Puedo dar tu beso? Claro. Un video para tocar esas fibras de si algunos tienen dudas o incertidumbres sobre hacia dónde voy en el tema laboral y sobre todo confirmar que todo se puede lograr. Así que estamos nosotros como una fundación de inclusión, pero al final todos son bienvenidos y todas las dudas que tengan aquí estamos para responder. Adelante, Candy. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Anedi. Francisco, oye, qué increíble video. La verdad es que sí, sí pega, ¿no? Para todos los que están allá. Francisco, padrísimo lo que nos viste. Quiero resaltar tres cosas que me parecieron importantísimas, ¿no? Primero, cuando les dices que no vas a poner todas tus habilidades siempre, ¿no? Esa es una de las cosas que cómo nos cuesta trabajo en ciencias, ¿no? Porque creemos que decir todo lo que hacemos va a ser importante y a veces lo que se nos olvida es que estos currículums tienen que estar completamente dirigidos a la empresa, ¿no? Y a la persona. Entonces, eso me parece maravilloso y justo cuando estabas diciendo, ¿no? Todo lo que hay que hacer antes de empezar a estructurar el currículum, pensaba en cada vez que nosotros hacemos una presentación, cometemos el mismo error. empezamos a hacer la presentación o empezamos a hacer el currículum sin pensar en la estructura antes y qué y en qué es lo que queremos proyectar. Entonces, la manera en la que lo dijiste me encantó porque creo que además nos ayuda a pensarlo de la misma forma, ¿no? Primero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos proyectar y después empezar a escribir ese currículum. Así que, muchísimas gracias, Francisco. Te leo algunas de las preguntas que tenemos aquí y Misa dice, con respecto a las nuevas plataformas y tecnologías, ¿crees que sea muy necesario poner mucho empleo, mucho empleo, yo creo que desempeño al CV físico o es mejor empezar a adaptarse y migrar a plataformas como LinkedIn y en vez de dar un CV, dar la liga a nuestro perfil en LinkedIn? Muy buena pregunta y relacionado justo a este, a esta transformación digital, muchas veces todavía se siguen utilizando como los currículums por correo electrónico, ya la parte de papel pues ya por responsabilidad social pues ya ni siquiera se debería usar, ¿no? Pero, es muy importante lo que tocas, ¿no? De, por ejemplo, utilizar esta plataforma de LinkedIn y que este mismo perfil profesional pueda ir recopilando, ¿no? Una red profesional recopilando como toda nuestra historia, toda nuestra trayectoria como tal, sin embargo, yo sí recomiendo que sigas teniendo este documento, ¿no? Este documento que al final pues es tu hoja de vida o es tu CV resumido y enfocado a la, a la vacante a la cual vas a postular, ¿no? En este mismo currículum o en esta misma hoja de vida, lo que puedes hacer es en los, en las datos de complementarios, en los datos de contacto, poner tu liga al perfil de LinkedIn, pero no solamente quedar con ese perfil de LinkedIn como tu currículum, porque al final ahí vamos a tener todo, ¿no? Todo un bagaje y recuerda que los reclutadores tenemos menos de unos 30 segundos para determinar si eres el candidato o no eres el candidato, entonces yo sí recomiendo que sigas trabajando en un documento resumido que se enfoque a la vacante específica a la cual quieres postular, ¿no? Obviamente ponerle mucho cuidado a ese perfil de LinkedIn que va a ser complementario, pero no va a ser lo único que, que tengas que desarrollar. Muchas gracias, Francisco. Otra de las cosas que a mí me gustaría puntualizar muchísimo es el nivel de detalle que deben tener cuando ven sus currículums, ¿no? Es muy importante que no lleve faltas de ortografía o errores gramaticales, de verdad que esa es una de las cosas que da a lo mejor una mala impresión cuando lees el currículum. Entonces, si hay un consejo es que siempre busquen quién les ayude a revisar, porque algo que nos pasa también es que existe algo llamado ceguera de taller, que después de que nosotros rolemos muchísimas veces, pues claro que ya no encontramos los errores, entonces no se preocupen, eso le pasa a mucha gente, pero busquen ayuda, busquen que alguien que no haya visto su currículum les ayude a revisarlo, ¿no? Vianney Santos nos pregunta, Francisco, ¿en el CV puedo usar los colores de la empresa o es mejor usar una hoja en blanco? Eso, bueno, va muy encaminado al diseño que tú le quieres dar, ¿no? Como bien lo comenté durante toda la plática, si tú le das como un diseño amigable o amable con la empresa a la cual quieres postular, pues inconscientemente o de manera subliminal, si lo quieres poner así, pues puede causar, ¿no? ciertos efectos en la empresa o en el reclutador que está representando a esa empresa a la cual tú quieres llegar, ¿no? Entonces, sí, es recomendable, ¿no? No es como una obligación o no es como algo que lo tomemos como específico porque al final va a ser tu propia decisión, pero si encuadra contigo, ¿no? Si encuadra con tu perfil y encuadra con la empresa, creo que sería una muy buena opción. Francisco, una de las cosas que me gustaría que les platicaras a nuestros chicos de la Facultad de Ciencias es que, bueno, muchos de ellos, por supuesto, esta va a ser la primera vez que se van a enfrentar a la búsqueda laboral y una de las cosas que siempre les genera mucho estrés, ¿no? Es que, pues, no tienen experiencia profesional, entonces, o no tienen experiencia laboral, ¿no? Sin embargo, ellos han hecho a lo mejor servicios sociales, proyectos, ¿qué consejo les darías para que ellos se sientan mucho más seguros de presentar un CV, ¿no? Sabiendo que efectivamente nunca han trabajado en una empresa, pero sí han desarrollado otras cosas. Claro, en este sentido, recuerda que remarcar tus habilidades es lo más importante, a lo mejor como empresa, ¿no? Y hablando ya a nivel numérico, a nivel financiero, ¿no? Me sirve mucho más capacitar a un chico recién egresado que contratar a una persona que tiene 10 años de experiencia, pero que ya trae ciertos vicios, ¿no? Que ya trae una formación o una cultura empresarial que otra empresa le brindó, ¿no? Y entonces desapegarlo de algunos hábitos o desapegarlo de algunos patrones que ya trae la persona es más difícil, ¿no? Entonces, ustedes nunca, nunca pierden como esa esperanza y nunca pierdan esa emoción, ¿no? Yo le llamo así porque va a ser como tu primer trabajo, va a ser como tu primera experiencia ya fuera de la escuela, ¿no? Entonces, recuerda siempre poner como las experiencias que has tenido a nivel académico y me dirías, no, pues es que no tengo ninguna. Claro, claro que tienes, ¿no? Claro que siempre en las materias nos dejan investigaciones, nos dejan exposiciones, ¿no? Nos dejan participar de ciertos eventos o seminarios que al final que al final estos suman a tu experiencia como estudiante, ¿no? Y Máxime, si eres un estudiante de, pues, con mucho enfoque, ¿no? En esta vida académica, a lo mejor tienes concursos, ¿no? A lo mejor tienes también algunas ferias de ciencias, ¿no? Y eso también cuenta, ¿no? No solamente se trata de decir he trabajado en ABC, sino a lo largo de tu vida estudiantil qué logros has conseguido y también cuenta, por supuesto, la experiencia de tu servicio social o de tus prácticas profesionales. Ok, Francisco. Ah, dime, dime, perdóname, te interrumpí, dime. Sí, bueno, finalmente, en este sentido de la experiencia académica, no solamente es como los premios o las certificaciones o eso, hay personas que no han vivido esa parte, ¿no? No han vivido como concursos o ferias, pero sí va a ser muy importante que remarques esa experiencia que viviste en la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿qué materias te gustaron, ¿no? Hablando un poquito de una experiencia como más básica, ¿no? ¿Cuál fue tu reto principal dentro de la universidad, por ejemplo? Y eso también lo puedes poner en tu currículum si no has tenido experiencia en el sentido de algún concurso o una feria o algo más fuerte de manera académica, ¿no? También hay personas que pues no han tenido esa oportunidad y si tú pones eso, también es muy válido. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, antes de despedirnos tanto de ti como de Anet, me gustaría resaltar dos cosas que dijiste y que también me parecen importantes. uno, revisen el nombre de su correo electrónico, es súper importante. Yo sé que tenemos correos la biologuita feliz, amo los hongos, ¿no? De verdad, pero para la parte profesional es muy importante que su correo sí contenga su nombre, ¿ok? La otra cosa que es muy importante es que cuando tenemos quizá, voy a decirlo así, apellidos no tan comunes, ¿no? Se cercioren de que sea fácil de ver, ¿no? Porque muchas veces se pueden cometer errores de dedo en los correos cuando no son tan sencillos, entonces traten de hacerlo lo más fácil para que cuando quien los está reclutando quiera escribirles un correo sea fácil para él ponerlo en el correo, ¿no? Eso también me parece que es súper importante. Y otra cosa que dijo Francisco que me quedó, o sea que creo que es obvio pero no y qué bueno que se los dijiste, los nombres de los archivos, revisen los nombres de los archivos antes de enviarlos o compartirlos por correo para que vayan de acuerdo a justamente o el año o tengan su nombre, recuerden que las personas reciben muchísimos archivos y muchísimos correos, entonces ayúdenles a que recuerden justamente cuál es su currículum poniendo su nombre, poniendo la fecha correcta, ¿no? Pero sobre todo que sí sea voy a decir un nombre de archivo adecuado a lo que están mandando, ¿no? Entonces, Francisco, muchísimas gracias, Anette, muchísimas gracias de verdad a los dos por estar con nosotros el día de hoy, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo a través de Facebook, tienen ahí ya el dato de contacto de Fundación Paralife para que se pongan en contacto con ellos y como les decía, Fundación Paralife es parte de las organizaciones con las que la Facultad de Ciencias a través de la Bolsa de Trabajo tiene una relación, entonces de verdad si ustedes no logran localizarlos por el correo también pueden comunicarse con nosotros y los pondremos en contacto con Francisco y con Anette. Francisco, Anette, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. muchas gracias a ustedes y espero que sea importante y consideren todo lo que les dimos en esta plática. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Candy, un abrazo a todos y mucho éxito en esta búsqueda. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, nos vemos muy pronto. Hasta luego.